Hola amigos aficionados del pez beta, hoy les voy a enseñar los guppies laguneros Estos son unos guppies laguneros o guppies salvajes Los encontré en una laguna muy bonita Donde lo primero que vi fueron unos cois de color naranja, negro Manchados y rojos Cuando veo fijamente el agua veo unos peces chiquitos moviéndose Casi no se los podía apreciar bien porque el agua estaba un poco verde Pero se le veía la cola, la cola era de color como roja, como esta de aquí Tenía unos colores muy bonitos También vi algunos que eran blanco con rojo La mitad del cuerpo blanco y la otra mitad del cuerpo rojo Cuando los atrapé compré un tacho y le puse alrededor de 50 litros También compré un filtro esponja y le puse unos canutillos De ahí me los llevé a mi casa y lo puse, lo armé todo Ahora les voy a mostrar los colores que tienen ellos Ahora voy a poner los mejores guppies Para que vean Estos de aquí son los mejores guppies que pude encontrar Son los mejores colores que atrapé Ahí hay una, la hembra más grande que atrapé también Hay guppie cole de velo Guppie endler Tienen algunos colores muy bonitos también Bueno amigos, eso es todo Espero que les haya gustado el video Si es así, denle like, suscríbase porque se irá haciendo más Hasta la próxima